Un nuevo caso de extorsión se conoció en la ciudad de Tuluá, en donde según la Fiscalía, un sujeto exigía la suma de 100 millones de pesos y una cuota mensual indefinida de 2 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de un ciudadano ni de su núcleo familiar. Según el ente investigador, el hoy imputado habría contactado a la víctima mediante mensajes de WhatsApp, a través de los cuales le exigía la impresionante suma de dinero y la mesa de vitalicia. Personal del grupo Gaula de la Policía Valle lo capturó en flagrancia en la villa de Céspedes, al tiempo que le incautaron un teléfono celular y una motocicleta. En las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos al capturado por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, siendo cobijado con la medida de aseguramiento en centro carcelario.